de la Copa. Arranca la Copa Simón Bolívar veinte veinticuatro y Deportivo Alemán será local en Culpina. Este domingo veintiocho de abril desde las quince cero cero horas tres de la tarde en el estadio Rerea Viles de Culpina se enfrentan por la fecha uno del grupo B de la fase departamental de la Copa. Deportivo Alemán versus Stormers. Stormers versus Deportivo Alemán. Gran partido. Desde Culpina desde el estadio Rerea Viles presentes para poder reflejar lo que se va a vivir este fin de semana en este escenario deportivo. Vamos a conversar con el profe Orlando Pari para conocer más detalles. ¿Cómo estás, Santitos? Buen día, gracias por la visita aquí al estadio. Primeramente, Santos, para tu información y para toda la población, es confirmado el partido, ¿no? Ya ha salido por la asociación chiqueña de fútbol, la la programación de la Copa Seaman Bolívar de Chucksack. Entonces, nuestro estadio está avalado para hacer el club alemán con Stormers, el partido, al que va a ser a las 3.30 está programado. Entonces, eso nosotros ya estamos viendo la cuestión logística, referente al campo del estado, del estado en Pacho, por ejemplo, en el referente del estadio, su mantenimiento, el corte, las casamatas también ya están, el camarín también. El día de mañana comenzamos a instalar algunas implementaciones que tiene dentro del camarín. Después ya tenemos también para los árbitros un cuarto especial, también para los árbitros, para la seguridad de los policías. Tenemos también para el centro de salud, también tenemos que nos han, eso es un requisito indispensable, ¿no? Y otros aspectos que en el aspecto técnico, mayormente lo técnico, son el campo deportivo, ¿no? Entonces, rayado, las mallas, banderines, balones, pasapelotas, muchas cosas que estamos haciendo, cosas logísticas, ¿no? Viéndolo en ese aspecto, Santos, estamos ya casi el 80% que está el estadio, entonces, nosotros ya hasta el día viernes tenemos que tener 100%. El equipo de Alemania llega el día sábado, si es posible, por confirmar hoy día, hasta mediodía, nos va a confirmar si es que va a venir el día viernes. Quiere hacer una presentación del equipo aquí en Clubina. Entonces, él nos va a confirmar hasta el día, hasta mediodía, hasta máxima, hasta las dos de la tarde, el presidente don Ernesto Alís, para ver si él que va a venir el día viernes, ¿no? Entonces, eso nosotros queremos más hacer hincapié, Santitos, que la gente, la población venga y esté, partícipe, creo que nuestro estadio va a estar para diferentes tipos de niveles que vamos a tener otorgado por la federación o la asociación Chuxaquella. Entonces, queremos nosotros a toda la población que venga, apoye, eso, no solamente los municipios, municipios cercanos también, de Incavá, Sevilla, Charca, Escamarco, ¿no? Estamos aquí, creo, nosotros aquí, pero esto es para recibir los brazos abiertos, ¿no? A todos. Inicialmente, en esta fase, ¿cuántos partidos va a jugar como local el club alemán? El club alemán tiene tres partidos ahorita, está confirmado en su programación que está, son tres partidos. Entonces, aquí en Culpina, está programado, si es que, digamos, clasifica la siguiente fase, el presidente dice, si es que clasificamos a la siguiente fase, entonces tenemos la oportunidad de nuevos seres, digamos, aquí en Culpina. Entonces, a nosotros nos orgullizamos, ¿no? Que sea nuestro estado avalado, más que todo, felices los culpineños y todos nosotros, ¿no? Que sea avalado por la federación, nuestro estadio, entonces ya tenemos que mantenerlo esto y aprovechar algunas cosas, como nuestro alcalde Víctor Gallardo dice, implementar muchas cosas que nos faltan. Entonces, eso está la visión de este año. Eso sería Santos. No se olviden, este fin de semana, entonces, tenemos eventos deportivos aquí en Culpina. Vamos a tener presencia de la Copa Simón Bolívar en el estadio René Avilés. Se han hecho muchas mejoras dentro del escenario deportivo. en estos momentos está realizando el trabajo del podado, es decir, el cortado de césped, para que se pueda ya más adelante hacer la irrigación y tenerlo todo listo a estos pocos días, escasos días que falta para tener la presencia de los clubes que estarán participando en esta primera fase de la Copa Simón Bolívar. Este domingo a las 3 de la tarde, el club alemán de Sucre y Stormers, también de la ciudad de Sucre, estarán presentes acá, en el estadio René Avilés de Culpina. Santos Mamani, Tommy Cardoso, sobre otra vista.